Hola, quería saber si con esto del coronavirus tengo que ir a trabajar... ¿Qué pregunta es esa? Obviamente, transporte hay. Vas a viajar más cómodo. Encima, ¿qué más querés? ¿Quedarme en casa resguardado respetando la cuarentena? Ah, ¿vos querés que el planeta colapse, no? ¿Cómo qué? ¿Te imaginás qué pasa si nuestra empresa se detiene una semana? Eh, nada. Ah, weh, ah, weh. La publicidad no te parece indispensable. No, la verdad que no. ¿Y para qué estudiaste publicidad? Ya le dije que estudié cine. Ah, y el cine sí te parece indispensable. No, tampoco. Ah, no cree en la publicidad, no cree en el cine, ahora falta que me diga que no cree en el libre mercado. ¿Eh? Pero sí cree en los microbios y los virus que no puede ver. ¿Usted, usted quiere que mi empresa se funda? ¿Usted solo piensa en sí mismo? ¿No puede pensar en mí, en mi familia, en mi departamento en Pinamar? Si fuera por usted se muere mi empresa, ¿no? Bueno, no llores, ahí me pongo alcohol en gel y voy. No. 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 Gracias por ver el video.